Escuchan los poros que está haciendo Santiago Lanfri en la guitarra Tema nuevo Que va a estar en el próximo disco Ahora el 20 de septiembre Entramos a estudio a grabar ya el sexto disco Esta es una canción que va a estar ahí A veces cuesta comprender al tiempo Envuelto en un ajoar de mil inviernos Cuando amaneces tarde y me levanto La noche me sorprende con su canto Y yo me voy ahondando en el papel Eternizado en luces de misterio Yo canto el canto de voces de adentro Palabras que son mías y del viento Soy rotas en la lluvia del ocaso Soy todo cuando oculto mis pedazos Y a veces me sacudo la tristeza Detendo la cabeza y voy al cuerpo Sin más Sin más que volar La sincronía es tiempo sobre altura Yo sé que no hay misterio en este sol Soy un montón de cosas que me abruman Soy mariposa en un tiempo de amor Ah, 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 ah Ay, ah, 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 ah Ay, ah, 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 ah Muchas gracias Esto no es un bache, es tensión escénica Otro tema muy viejo Que no se ha grabado todavía Y será grabado también en el próximo video Si tus ojos no me esperan Cuando cruza yo el desierto ardiente Espero que sepa siempre Que el pecado ya no es suficiente Y además de todo esto Quiero que sepa que estoy perdido La soledad que hoy tengo Necesita que esté conmigo Mirada oscura Observa el cielo Palabra muy dura Sacude mi miedo Oído alerta Escucha el lamento Son voces lejanas De algún sentimiento Mano subterránea Que pide socorro Sonrisa espontánea Que busca el modo Montaña antigua Que mira de lejos Un suave murmullo Un fuerte recuerdo Todo el cemento me cubre Desde los pies hasta la cabeza Quiero que una temblor Ilumine ya esta tristeza Y disculpe señorita Si yo la estoy Y por tu nando Es que creo no es en vano Que mi voz ahora esté Que mi voz ahora esté